Bueno amigos, entonces saben que da mucha alegría amigos, que alguien nos anime, que alguien nos dé una cosita amigos, así uno tenga. Escuchen esto, les voy a decir para mí, a mí Dios me ha bendecido mucho y me sigue bendiciendo cada día, pero sin embargo cuando me dan algo, por ejemplo en estos días una amiga muy linda me dijo, hermanita tome y me regaló unos collarcitos de Dios. Yo me puse feliz, no son para mí, yo no uso esos collarcitos, pero la alegría de saber que los voy a compartir amigos, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Entonces hay, por eso es que dice la palabra, hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, pero ¿qué pasa? Si usted está triste, si usted está mal, ¿usted qué va a querer dar? ¿Verdad? ¿Qué va a querer? No, pero ya no existe más eso. Ya no quiero que, no quiero no, Dios no quiere que existan más palabras negativas. Entonces, ¿usted qué ha pronunciado sobre usted mismo, sobre usted mismo? Negativo, ¿qué ha pronunciado? Piénselo bien, porque ahorita vamos a orar. A veces, cuando uno está, a veces no, cuando uno está mal, pues habla mal también y hace cosas negativas. Entonces, ¿usted qué ha pensado de usted mismo, de usted misma? ¿O qué ha dicho? Hay gente que ha dicho, yo me rindo, hasta aquí llegué. Todo eso vamos a pedirle a papá Dios en el nombre de Jesús que lo borre, que lo extinga para siempre, que lo anule para siempre. ¿Por qué, amigos? Porque eso es muerte, eso no es vida. Y la vida que Dios nos da aquí en la tierra, vamos a disfrutarla desde Él, con alegría, hasta que Dios nos llame, que no sabemos cuándo va a ser. ¿Acaso es que Dios quiere que partamos tristes? Dios nos quiere felices. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En tiempo de gracia te escuché. En el día de la salvación te socorrí. Pues ahora es tiempo de gracia. Hoy es día de salvación. Y amigo, amiga, ¿usted sabe qué bonito es? Porque hay personas que dicen, no, yo no tengo la novena de aguinaldo, yo no sé hacer eso. ¿Qué novena? ¿Este año qué va a haber novena? Amigo, ¿se da cuenta? ¿Dónde tiene usted la novenita de aguinaldo? ¿El librito? No, no tengo el librito. Usted tiene Biblia. Todos tenemos Biblia. Usted busca el Evangelio de San Lucas en su Biblia. Busca el Evangelio del Evangelista San Lucas. Y en el capítulo 2, eso no se le va a olvidar, usted empieza a leer allí, Jesús nace en Belén. Jesús es presentado en el templo. Ve, va buscando en los Evangelios, empezando por San Lucas en el capítulo 2. Usted va buscando y va leyendo. ¿Y sabe qué? Usted le dice a su niño. Hay esos niños que apenas van aprendiendo a leer. A ver, qué hermoso. Mi amor, lee aquí. Cuando un niño lee, todavía es más bonito, amigos. Cuando el niño no lee bien, eso es más bonito. Vas a leer aquí, mi amor. Y lo pone al niño a que lea y luego dile, a ver, explícame, papito. Explícame, a ver, cómo es. Entonces, una novena navideña, amigos. Entonces, vamos. Mire, cuando uno comparte, uno se pone feliz, amigos. Vamos a orar para pedirle a papá Dios que quite, amigos. Que quite todo lo que está mal, negativo. Esas palabras también que a veces usted pronunció en contra de su esposo, o de su esposo, o de su compañero de misiones, de trabajo, sobre su compañero de clase, sobre el vecino, el vecino de la urbanización, el amigo del otro apartamento. Todo eso, todo eso que usted pronunció negativo, vamos ahora a anularlo con la gracia de Dios y a cambiarlo por bendiciones. Amigos, vamos a partir de hoy a bendecir. ¿Qué es bendecir? Decir bien. Vamos a bendecir. ¿Qué es bendecir? Decir bien. Entonces, amigos, primero, vamos porque papá Dios tiene estas palabras hermosas de Isaías capítulo 60, amigos. Vamos a creer en la palabra de Dios. Dios dice, ya no tendrás necesidad del sol. ¿Cuál es ese sol? Aquello en que usted se apoyaba. Si tengo dinero, estoy bien. No vas a tener necesidad del sol para que alumbre tu día, ni de la luna para la noche, porque Yahvé será tu luz eterna, y tu Dios tu esplendor. Tu sol no se ocultará jamás. Dios nunca se le oculta a usted. Tu luna no desaparecerá, porque Yahvé será tu luz perpetua, y se habrán acabado tus problemas para siempre. Palabra de Dios. Profeta Isaías capítulo 60, versos 19 y 20. Vamos a cambiar las palabras nuestras por las palabras de Dios. Por eso usted ojalá que a partir de hoy comience a leer el Evangelio, amigos. ¡Qué hermoso! Porque esas palabras sí tienen poder. Las palabras suyas, acuérdese, las negativas tienen poder también. Que es malo, malo, amigos. Pero la palabra de Dios es vida. Dice la misma palabra. Es vida para el que la coge, y un remedio para el cuerpo. Podemos leer el Evangelio de San Lucas, amigos. Seguir con el Evangelio de San Lucas por el capítulo 15. Vaya leyendo allí usted todos los días. Y ya sabe dónde está el nacimiento de Jesús, capítulo 2 de San Lucas. Pero búsquelo también en Mateo, en los otros evangelistas. Bueno, amigos, vamos a orar. A ver, papá, mamá, quien quiera, hermano o hermana, vamos a pedirle a papá Dios en el nombre poderoso de Jesucristo que borre para siempre los pensamientos, los pensamientos, las palabras negativas que nos perdone. Vamos a decírselo a papá Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre celestial, queremos rendirte, Señor, todo el honor, Señor, toda la gloria, toda la alabanza, todo el agradecimiento, Señor, por tu palabra, por habernos enviado a tu Hijo Jesucristo, por la Navidad, Señor, bendito y alabado seas. Te rendimos todo el agradecimiento, todo el respeto. Señor, queremos obedecer tu palabra, pedirte perdón, Señor, por no conocer tu palabra, por no obedecerla, por haber estado deprimidos, por haber estado hablando negativo, Señor, cuando tú eres un Dios de alegría, de esperanza, de prosperidad, de sanidad, de santidad. Perdona, Señor, todos esos pensamientos negativos, quizás pensamientos de muerte. En este momento, Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, Señor, anula para siempre todo pensamiento de derrota, de desánimo, de tristeza, de rendición. Anula, Señor, en cada hermano, en cada hermana, en mí también, todo, toda palabra de desánimo que ha causado enfermedad, que ha causado depresión, que ha causado división. Anula, Señor, con tu poder, en el nombre de Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, en presencia de la Virgen, de todos los santos y de todos los ángeles. Anula para siempre, Señor, bendito y alabado seas. Borra, anula toda palabra negativa que salió de los labios de estos hermanos, de mis labios, que produjo tristeza en ellos y en los hermanos que escucharon también, que ha producido lágrimas, desunión en la familia, que ha causado miseria, que ha restado prosperidad en las familias. anula, Señor, tú eres un Dios de misericordia, tú eres nuestro sol, nuestra luz perpetua, bendito y alabado, Señor, tú dices que nos estás escuchando, que en tiempo de gracia nos has escuchado y que ahora es un tiempo de gracia. anula, Señor, anula, Señor, para siempre, borra de la mente, del corazón, de los labios, Señor, todos esos pensamientos y palabras negativas. Bendito y alabado seas, Señor, por lo que estás haciendo. Pasa por los jóvenes, por los papás, las mamás, los jóvenes, los niños, los niños que han escuchado esas palabras. Libéralos, Señor, libéranos a todos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Dígaselo a usted, libérame, Señor, libérame de esas palabras que han producido en mí esta dolencia, esta enfermedad, esta carestía, esta carencia. Libérame, Señor, dígaselo, amigo, con toda la confianza a su Padre Celestial en el nombre de Jesucristo a través del Espíritu Santo, porque Él le dice a usted que la alianza que firmó con usted no la cambia, no la echa para atrás. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito seas por lo que estás haciendo, Señor. Levanta a estos hermanos, Señor. Dales tu mano, poderosa. Abrázalos, Señor. Inicia para ellos y para mí una etapa nueva en nuestras vidas. Bendito seas, Señor, a partir de hoy una etapa de bendición, de sanidad, de pureza, de honestidad, de misericordia. Bendito y alabado seas, Padre Celestial, y en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, sella con la sangre de Cristo, Jesús. Sella con la sangre de Cristo los pensamientos, las palabras, los labios de cada uno de estos hermanos y los míos también. Para que nunca jamás vuelvan los pensamientos negativos ni las palabras negativas. Danos la gracia, Padre Celestial, de guardar en el corazón tanta palabrería, cambiarlas por salmos, por himnos, por cánticos, por oraciones. Bendito y alabado seas, Señor. Señor, que hoy, como dice Jesús, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Diga conmigo, dígale al Padre, Señor, yo creo que hoy ha llegado la salvación a mi casa, a mi hogar, a mi vida. Señor, yo creo que hoy ha llegado la alegría a mi casa, a mi vida. Señor, yo creo que hoy ha llegado la paz, la comprensión a mi casa, a mi familia, a mi vida. Señor, yo quiero que hoy sea Navidad. Abro mis brazos, mi alma, para recibirte, Señor, con todas las bendiciones que tú traes para mí, para mis hijos, para mi familia, para mis vecinos. Señor, te entrego todo lo que tengo. Te entrego lo que tengo en mi casa, Señor. hágase sobre las cosas tu santa voluntad. Quiero, Señor, abrirme a tus regalos, a tu alegría. Bendito sea, Señor, abro mi corazón que lo tenía cerrado. Abro las puertas, Señor, de mi vida y de mi casa, de los clóset. Ayúdame con tu Espíritu Santo a buscar que puedo compartir con otros que se alegrarían mucho si recibieran algo de lo que yo tengo guardado. Bendito sea, Señor, dame la gracia, Señor, de creer que tú estás en mi hermano, a quien le voy a dar. Bendito y alabado sea, Señor, yo creo en tu palabra, Señor, creo que hoy es tiempo de gracia, que hoy es día de salvación, creo, Señor, que estás pasando por mi vida, que hoy ha llegado la salvación a mi vida, a mi hogar, a mi país, al mundo entero. Bendito y alabado sea, Señor, y quiero pedirte, Padre, dígaselo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo con la Virgen. Quiero pedirte, Señor, que me enseñes a leer tu palabra cada día, que yo haga mi altar hoy, si no lo tenía hecho, que empiece a leer tu palabra, Señor, por el Evangelio de San Lucas. Que yo empiece, Señor, a partir de hoy, arreglar mi hogar, así como la niña, con ese vestidito nuevo, transformó a su familia y a todos los hermanos de la aldea. Quiero, Señor, empezar por mí, bendito y alabado seas. Y también quiero pedirte que me prepares, Señor, para hacer una buena confesión. Prepárame, Señor, a través de tu Espíritu Santo para hacer una buena confesión. Y bendito sea, Señor, yo creo que tu palabra se ha cumplido hoy, en mi vida, para siempre. Amén, amén y amén. Bueno, amigos, qué alegría, amigos. Entonces, propósito, cero palabras negativas. Jesús, tú qué harías en mi lugar. Cero palabras negativas, ni para mí, ni para nadie. Y vamos, amigos, a compartir y vamos a arreglar el pesebre y a buscar las luces navideñas y hacer paqueticos para compartir con otros. Y que Dios y la Virgen nos sigan bendiciendo a todos. Amén, amén y amén.